Pasó otro día y la explosión geométrica de casos de coronavirus no explotó en México. Así es que hasta este jueves las decisiones del gobierno del presidente López Obrador de no paralizar la economía ante la amenaza parecen correctas. Pero esto es día a día. Como sea, este jueves la economía mexicana funcionó. Y en la extraña contabilidad que imponen las pandemias, el jueves, este jueves 12 de marzo, debe registrarse como un día ganado. Un día a favor. Ahí vamos, ahí vamos. Mañana, mañana será otro día. Ojalá mañana contemos al viernes también a favor. Ojalá.